Bueno, no esperaba que le dieran tanto apoyo, así que como les gustó, aquí les traigo la segunda parte de este video y ahora exploraremos la historia de los 9 personajes que nos hacen falta y con todo este hype por The Suicide Squad, estoy seguro que no querrás perderte este video. Peacemaker El personaje interpretado por John Cena desde su nacimiento no fue parte de DC Comics, de hecho pertenecía a una editorial llamada Charlton Comics, fue allí cuando DC procedió a hacerse con el personaje. Este apareció por primera vez en Fighting 5 número 40 en noviembre de 1966 y fue creado por el escritor Joe Hill y el artista Pai Boyot. Han existido tres encarnaciones del personaje, pero la más notable y la que veremos en la película es Christopher Smith. Él es un diplomático pacifista tan comprometido con la paz que estaba dispuesto a usar la fuerza como superhéroe para promover la causa. Utiliza una variedad de armas especiales no letales y también funda el Instituto Pax. La mayoría de los villanos a los que enfrenta son dictadores y caudillos, es por eso que en varios detrás de cámaras de la película se le refiere como a un Capitán América loco y obsesivo. Smith luego se entera de que sus esfuerzos por la paz a través de la violencia fueron el resultado de una enfermedad mental grave provocada por la vergüenza de tener un comandante del campo de exterminio nazi por padre. Él cree que el espíritu de su padre lo persigue continuamente y critica cada uno de sus movimientos, incluso cuando trata de vivir su pasado. Al convertirse en un justiciero particularmente letal que mataría al menor aviso, comienza a creer que los fantasmas de las personas que mató o que fueron asesinadas en su vecindad están reunidos dentro de su casco y pueden ofrecerle consejos y comentarios. Durante un tiempo, Peacemaker se desempeña como agente del gobierno de los Estados Unidos bajo los auspicios de Checkmate, una unidad de fuerzas especiales que persigue a terroristas hasta que su propio comportamiento se vuelve demasiado extremo. Su alma aparece en el reino del purgatorio en la serie del Día del Juicio. Un equipo de héroes ha aparecido para reclutar el alma de Hal Jordan. A los guardianes del purgatorio no les gusta esto y Peacemaker junto con otros justicieros muertos se unen y proporcionan suficiente distracción para que el grupo pueda regresar a la Tierra. Consta de una máxima condición física humana, armadura corporal, mochila de vuelo, casco de comunicaciones, armas militares avanzadas y demás cosas. Peacemaker aparece más tarde en la secuela de Watchmen Doomsday Clock, participando en la batalla en Marte contra el Dr. Manhattan y ha tenido numerosas apariciones en cómics y muchas menciones en otros. La versión de la película será probablemente arraigado a una historia muy apegada a la que acabamos de contar. Un personaje más que loco, gracioso, extremo, que solo John Cena podrá mostrarnos. Incluso con su serie spin-off actualmente en desarrollo para estrenarse en marzo del próximo año. Seguramente se convertirá en uno de los favoritos de los fans. Al principio cuando lo vi en la TC fandom lo confundí con Orión. Sí, ya sé, qué estúpido. Pero sé que apenas lo veamos en la película será uno que se robará la atención desde el segundo en el que aparezca. Bueno, es momento de presentarles al miembro más extraño, asqueroso y creo que ya dije raro, ¿no? El caso no importa, es momento de hablar de Weasel, la rata humana. Espera, espera, ¿qué? No, es una comadreja. Pero tiene cara de rata y se ve como una rata. No, es una comadreja. No hombre lobo, no rata ni nada de eso. Pues para mí es una rata y punto. Si me dejas continuar, John Monroe... Producción. Ahora sí, la comadreja, o en su forma humana, John Monroe o mejor conocido como Weasel, apareció por primera vez en The Fury of Firestone número 35 en agosto de 1985 y fue creado por Gary Conway y Rafael Callanán. Él era un estudiante solitario y rechazado de la Universidad de Stanford el rechazo y desprecio al que era sometido por sus compañeros era tanto que lo amargó y convirtió en un asesino en el futuro. En su adultez, John Monroe se convirtió en profesor de la Universidad Van de Mer en Pittsburgh, Pensilvania. Varios de sus compañeros de estudios de la universidad ocuparon puestos destacados y para racionalizar el asesinato de tres de ellos, los consideró amenazas para conseguir la titularidad en Van de Mer. Tomando la identidad disfrazada de comadreja, mostrando gran agilidad, experiencia en el combate cuerpo a cuerpo y un disfraz con garras afiladas, acechó los terrenos del campus y asesinó brutalmente a dos aspirantes al puesto y un guardián nocturno. Cuando Martin Stein, o mejor conocido como la mitad de Firestone, se presenta a un puesto de trabajo como profesor de física, Monroe hizo dos intentos en contra de la vida de Martin. En el segundo lo habría matado si no hubiera provocado la transformación de Stein en Firestone. Después de la pelea, Firestone desenmascaró a Weasel y lo envió a la cárcel. Más tarde, Weasel fue reclutado en el escuadrón suicida para su desafortunada misión de rescatar a Hawk. Durante la misión trató de matar al Pensador cortándole la garganta con sus garras y Rick Flagg tomó el casco del Pensador para recuperar el control de la misión. Cuando vio a la comadreja, el casco del Pensador le dijo a Flagg que lo matara y no se lamentó la muerte de Weasel. De hecho, esto lo podríamos ver en la película, ya que estos tres miembros estarán en la cinta, sumándole que el Pensador no corresponde a la formación original de todo este escuadrón, así que se podría dar. Y claro, está con sus variaciones, ya que la misión no será rescatar a Hawk. También apareció brevemente en el cómic Blackest Night, siendo uno de los cadáveres resucitados por los Black Power Rings e incorporados a los Black Lantern Corps. El personaje aparecerá por primera vez en The Suicide Squad, siendo el único medio visual, además de cómics, en el que se le ha visto. Se describe como una comadreja que asesinó a 27 niños. Lo más probable es que se traiga a colación su faceta como profesor, quizás de escuela primaria y de biología, donde a través de sus experimentos terminó convirtiéndose en una comadreja. El personaje, interpretado por Shane Gunn, el hermano de James Gunn, quien de hecho también hará unas breves apariciones en la película como hombre calendario, será sin duda alguna uno de los más recordados y quién sabe, en el futuro podríamos ver mucho más de este personaje. Y qué mejor que sea de la mano de la horrible mente, bellamente de James Gunn. King Shark El personaje fue creado por el escritor Carl Kessel y el artista Tom Goumet, y apareció por primera vez en Superboy número 0 en octubre de 1994, como un cameo antes de hacer su primera aparición completa en Superboy número 9 en noviembre de 1994. Ha tenido apariciones en la serie de The Flash de Larrovers y en la de Harley Quinn, además de tener apariciones en películas animadas como Asalto Arkham y Apocalypse War, y en su mayoría en los juegos de Lego DC. En la película veremos a Sylvester Stallone dándole su voz para interpretar al personaje. Nacido en Hawái, Nanaue es un tiburón humanoide. Su padre es el rey de todos los tiburones o también conocido como el dios tiburón. Dentro de los cómics ha existido una controversia por esto, y es que muchos dicen que en realidad King Shark es solo una mutación y hombre salvaje evolucionado de los animales. Aunque la serie de Aquaman Sword of Atlantis parece haber terminado esto estableciéndolo como el hijo del dios tiburón, así como se describe en la película. La carne aumentada de King Shark le brinda protección contra las presiones de los ataques profundos y físicos. Tiene dientes de tiburón y puede utilizarlos como un arma. Tiene branquias y puede respirar en el agua. Sí como en la tierra, puede nadar a gran velocidad en el agua y es resistente al frío, lo que es una adaptación a la vida submarina. Su fuerza y resistencia han sido mejoradas, posee un factor curativo y es capaz de levantar hasta 55.000 kilos. Ha pertenecido a grupos como la Sociedad Secreta de Supervillanos y el Escuadrón Suicida. En los cómics ha tenido varias travesías, y una de ellas fue en su primer enfrentamiento con Superboy. Él es liberado por los dragones de silicio que planean contratarlo. Nanahue no está interesado y mata a sus libertadores antes de dirigirse a la casa de su madre. Superboy logró derribarlo al disparar un punto de explosión en blanco de la visión calórica de sus especificaciones de rayos X. Cuando Superboy y el agente Sam Mokoa fueron asignados al Escuadrón Suicida para destruir a los dragones de silicio, Rey Tiburón se vio obligado a ayudar. Un cinturón de explosivos fue atado a su cintura, listo para detonar si algo le sucedía a Mokoa. Este destruyó muchas legiones de guardianes y asesinó a Sidarm, cuando este traicionó al equipo. Una vez acabado la batalla, King Shark sobrevivió a la explosión del cinturón y la destrucción de la guarida. En la película lo que veremos de este es un prisionero que ha sido reclutado por el Escuadrón. Será un personaje gracioso, algo torpe y muy, muy sangriento. Pero bueno, así es King Shark, ¿qué esperaban? En lo personal me emociona ver mucho esta versión del Rey Tiburón, porque se nota que es muy apegado a los cómics y muestra su esencia. Además de no ser el ex de Constantine. Ok, aquí quizás cometa errores en la pronunciación, pero bueno, no sé cómo se pronuncia. T.D.K. Ok, primero debo aclarar que este personaje no existe en los cómics de DC. Entonces se preguntarán quién es y por qué está en la película. Pues en realidad diría que es una recreación de un personaje que sí ha existido en los cómics. El cual es Arm Fall of Guy. Este apareció por primera vez en Secret Origins Vol. 2 Número 46 en Diciembre de 1989. Este hizo una prueba para ser parte de la legión de superhéroes y fue rechazado. Y ya. No hay más cosas que decir. El personaje actualmente no existe en el canon de DC. Pero en sí, este es en lo que se ha basado James Gunn para crear a T.D.K. Su único poder es desprender sus extremidades y utilizarlos como armas. Y es que por qué utilizar una pistola o metralleta cuando puedes quitarte los brazos y golpear a la gente con ellos. Más que todo no es un villano. Es un intento de héroe con el que Gunn piensa burlarse aún más de la locura de película que ha creado. Esto lo digo en términos buenos, claro está. Y es que por qué traer un personaje tan ridículo como este. Bueno, eso lo veremos en la cinta. Quizás siendo algo más de lo que esperamos o bien puede ser un chiste dentro de esta. Y me inclino más por la segunda. Qué mejor chiste de personaje que sea interpretado por Nathan Phelan. Recuerden que más allá de traer personajes serios la película se enfocará en ser una completa locura. Y creo que T.D.K. ha sido creado para eso. Y en resumen, esto es todo lo que debes saber y lo que sabemos de este personaje. Rat Catcher Curiosamente, en la película se le cambiará el género a este personaje. Ya que en los cómics, este es un hombre llamado Otis Flanagan. Y aparece principalmente como un enemigo de Batman. Apareció por primera vez en Detective Comics número 585 en abril de 1988. Y fue creado por Alan Grant y John Wagner. En una época, un cazador de ratas real en Gotham City se hundió en una vida de crimen. Ha sido encarcelado en numerosas ocasiones en su carrera con regularidad en la penitenciaría de Blackgate. Por asalto, secuestro y robo. Flanagan se llama a sí mismo como el cazador de ratas. Debido a un rasgo especial que le fue dotado. La capacidad de comunicarse y entrenar a las ratas. Debido a esto, ha utilizado a sus secuaces para plagiar Gotham en más de una ocasión. Desatando hordas de alimañas. En la cárcel, Flanagan es capaz de pasar de contrabando objetos dentro y fuera con la ayuda de sus pequeños amigos. No es el más temido o más poderoso de los enemigos de Batman. Ni tampoco está loco. Su traje es una máscara de gas y un equipo de control de plagas. También lleva un arma de gas y puede manipular varias cosas con gas de cianuro. A menudo, Flanagan es dibujado con características similares a las ratas. Cuando comenzó Crisis Infinita, Ratcatcher estaba siendo protegido por la comunidad de indigentes y sus ratas cuando fue descubierto y se lo llevaron. Uno de los indigentes intentó ayudar a Flanagan pero fue derribado fácilmente por los agentes que lo arrestaron. El hombre resultó ser un OMAC, escondido. Y la lesión aparentemente inició su puesta en libertad. Para que entiendan un poco mejor, los OMAC fue una serie pequeña de cómics que se conectó directamente con Infinity Crisis. Este proyecto son humanos modificados cuya función es destruir a los metahumanos que son activados mediante Hermano Ojo, un satélite construido por Batman que luego fue manipulado por una fuerza desconocida. El OMAC identificó a Flanagan como una amenaza a nivel gamma y lo vaporizó. Apareció no tan literal pero sí similarmente en la serie de Batman Beyond en un episodio llamado Ratas. El personaje no se llamaba Otis Flanagan sino Patrick Ponson. Él era un adolescente deformado fugitivo que tenía el poder de comunicarse con las ratas. A su vez en la película como ya mencioné se le alterará el género al personaje. No es el gran cambio si lo vemos desde cierto punto de vista. Ya que a un personaje sin tanta relevancia también es bueno para la película variar en su historia. Mayormente lo veremos exponiendo sus habilidades de diferentes maneras en la cinta e incluso estoy seguro que con la visión de Gon se podría ver una versión más diferente pero interesante de este personaje interpretado por Daniela Melchior. El personaje interpretado por Pete Davidson apareció por primera vez en Booster Gold número 1 en febrero de 1986 sirviendo como miembro de la colección de pícaros del superhéroe que viaja en el tiempo. Si bien Richard Hertz era un matón de poca monta fue contratado por la organización conocida como Los Mil para varios trabajos y operaciones diferentes en su nombre. Generalmente ha sido clasificado como no ser el tipo más listo del mundo. Por esto en los cómics el demonio Nerón le dio una mayor cantidad de inteligencia y esto le otorgó un cerebro aparentemente promedio como resultado. Black World usa una armadura resistente que supuestamente recibió de Los Mil. También empuña un escudo de energía y una masa. Años más tarde Amanda Warner reclutó a Black World para unirse al escuadrón suicida junto con personajes como The General y White Dragon. Sin embargo este equipo en particular no fue tan leal traicionando a los demás lo que finalmente llevó al general a decapitar a Black World poniendo fin a la corta permanencia de este en el universo DC. Aparentemente Black World terminó perdiendo su cerebro por medio más adelante cerca de su alistamiento por Waller. Entre su tiempo con Los Mil y la transición posterior al escuadrón Richard Hertz tuvo una temporada en la que se reformó e incluso probó suerte en un bar con Guy Gardner uno de los humanos que ha sido Linterna Verde. A este bar lo llamaron El Lado Oscuro. Si bien ha tenido pocas apariciones en los cómics la versión de la película promete bastante que dar. Claro está que el director James Gunn le pudo dar un giro importante a la historia que este ha tenido en los cómics al ser un personaje muy reducido en dicho camino. La personalidad del personaje como hemos visto en los avances es bastante cómica y poco inteligente. Esto se debe al factor que les acabo de mencionar y veríamos cómo se desarrolla a medida que avance la cinta. Si me lo preguntan estoy seguro que será uno de los personajes más graciosos de todo el escuadrón sobre todo por su estupidez y forma de ser. Thinker Este personaje ha tenido varias versiones en los cómics incluso una ha sido una inteligencia artificial. En el caso de la película veremos una hibridación de las versiones de Clifford DeVoe y New 52 del Pensador. Debido a esto nos saltaremos las demás versiones del personaje y hablaremos específicamente de la primera. Clifford DeVoe o más conocido como El Pensador apareció por primera vez en All Flash número 12 en septiembre de 1943 y fue creado por Gardner Fox y E.E. Hebert. Él era un abogado fracasado quien amargamente acabó su carrera en 1933 dándose cuenta que muchos de los delincuentes que había encontrado tenían las habilidades pero no el cerebro para gobernar los bajos fondos de Gotham City. Comenzó una carrera nueva como El Cerebro detrás de villanos pequeños y como El Pensador fue derrotado por el Flash de Jay Garrick, su principal enemigo. Él siempre buscó dispositivos científicos nuevos y el más importante era la gorra del pensamiento, un sombrero de metal que podría proyectar fuerza mental. El Pensador utilizaría este dispositivo repetidamente a través de los años. Este era un miembro de la Sociedad de Injusticia, dirigiendo un ejército de fugados de prisión como los otros miembros. También apareció como el villano principal de la cuarta temporada de The Flash y en la cinta veríamos a este personaje después de la formación principal del escuadrón. Él será el típico personaje que después del primer cuarto de la película aparecerá como aquel que le dará la información al escuadrón acerca de su misión y como ese tipo de agentes dobles. En este caso conocerá perfectamente a lo que el escuadrón se enfrentará y se unirá a este con la condición de que si da información errónea será un buen personaje y agregado para la cinta. Y personalmente me intriga cuál será la historia del personaje en la película, quizás con una ligera mención a Flash. J. Bellin He aquí un deportista en el equipo. J. Bellin apareció por primera vez en Green Lantern Vol. 2 nº 173 en febrero de 1984. y fue creado por Dennis O'Neill y Mike Zewoski. La verdadera identidad de J. Bellin nunca fue revelada, pero sí se sabe que es un alemán ex atleta olímpico que volcó su vida al crimen utilizando su asombrosa habilidad con armas basadas en la jabalina. J. Bellin y sus matones ya eran un grupo establecido de mercenarios cuando el monitor los puso a trabajar con el congresista Jason Blotch. Este consiguió robar el nuevo jet solar de Ferris Aircraft y vencer a Hal Jordan con sus proyectiles, pero se excedió al tratar de utilizar un cohete jabalina para destruir Ferris y fue capturado por Linterna Verde. El villano resurgió y supuestamente luchó con Skyrocket de la Power Company. Más tarde llegó a un acuerdo por el cual se unió al escuadrón suicida a cambio de la eliminación de sus antecedentes criminales, que es lo que veremos en la cinta. Su última misión con el Suicide Squad fue una batalla contra Circe durante la Guerra de los Dioses. La hechicera empaló a J. Bellin con una de sus propias armas y fue dado por muerto. Sin embargo volvió a aparecer en San Francisco trabajando para el Dr. Cyborg y nuevamente fue derrotado por su antiguo enemiga Skyrocket. Y es que el personaje muere varias veces. Aparentemente en una misión en contra de Deathshot y una en contra de Amanda Waller también parece haber muerto el personaje. También aparece en la tercera temporada de la serie Justice League Unlimited en el episodio Venganzas Mortales como uno de los nuevos reclutas de la sociedad secreta de Gorilla Growth. Si bien en los avances se ha visto muy poco del personaje considero que será bastante interesante verlo. Y es que a pesar de su poco recorrido en los cómics probablemente su historia y el por qué está encarcelado podría ligarse a Linterna Verde quien curiosamente tiene una serie en desarrollo para HBO Max. Así que creo que puede ser un personaje importante si se le da continuidad. Sol Soria Ok, técnicamente podríamos decir que este personaje no existe en el universo de DC Comics y se los digo porque después de mucha investigación parece ser que este personaje es una adición que James Gunn le ha dado a la película aunque al igual que TDK este está basado en otro más de cómics. En las historietas sí existe un personaje llamado Juan Soria este apareció por primera vez en Suicide Squad Vol. 5 Número 33 en Marzo de 2018 Apenas era un niño cuando él y sus padres emigraron a Estados Unidos con la esperanza de tener una vida mejor y Juan desde su infancia creció con la obsesión de ser un superhéroe en su adultez trabajando en un almacén de tecnología sufrió un accidente el cual le provocó que se inyectaran anitos en las manos. Su llegada al escuadrón suicida fue después de ser rechazado por la liga y de robar un banco por no tener dinero. En este caso Waller lo trajo para combatir una amenaza extraterrestre que de una u otra forma le costaría la vida. De hecho él fue quien hizo que el equipo ganara solo que después de esto compartió Zelda con Killer Croc quien terminó comiéndoselo. En sí esta sería la base para el personaje. En la cinta Sol Soria es nativa de Corto Maltés. Este además de ser el país en el que se desarrolla la película es el mismo que vimos en la adaptación de The Dark Knight Returns. Ella también es la líder de la resistencia de Malta contra el dictador Silvio Luna que sirve como una aliada del escuadrón. Es agresiva y amargada, dura y lista para luchar pero está más que dispuesta a trabajar con otros y hará todo lo posible para cumplir con su causa impulsada por la pasión. La actriz Alice Braga quien es quien la interpreta la describe como fuerte mientras que el director James Gunn la describe como real en contraposición a todos los personajes locos que componen el escuadrón. Si bien el personaje aún es una incógnita se le ha escrito como una sorpresa en la película y para ser honesto a pesar de parecerme el personaje menos interesante de todos los que hemos hablado creo que sí puede ser una gran revelación en la cinta. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscríbete al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. Y si te gustó este video no se te olvide revisar la primera parte que puedes darle click en unos cuantos segundos. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!